¿Qué es el tren delantero? Los goles que ha aportado, el fútbol que le ha dado a Bolívar, son dos piezas fundamentales que se le han caído a Antonio Carlos Sago. El técnico ha mostrado tranquilidad en relación a terminar el año, pero así como tú lo apuntas, el proyecto es llegar lejos a la próxima versión de Copa Libertadores de América, teniendo en cuenta que ya tiene fase de grupos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo conseguir? Porque algo también en el fútbol es un juego y esto interviene la fortuna. Y el hecho de traer jugadores que te rindan, Pablo, de forma inmediata, aunque uno hace una reminiscencia, no fue tan inmediato tampoco, ¿no? Con un destello, te acordarás de ese enero, cuando comenzaba el campeonato, febrero, y le ganaba a Blooming, a ese Blooming disminuido, fue ganado categóricamente por 7 a 0 en Santa Cruz, y luego clasificaba en la primera fase de la Libertadores, dejando a Lara en el camino, pero luego vino la Católica y se cayó Bolívar, y tuvo que levantarse y construirse, creo que recién, con el aporte de estos brasileños, especialmente tanto de Chico como también de Sabio, para conseguir el título que consiguieron. Bueno, ¿cuánta fortuna tienes que tener en el fútbol para tener jugadores que puedas traer rápido al fútbol obiano y que se adapten? Y esto no tiene nada que ver solamente con la altura, sino se adapten al juego de Bolívar, a lo que pretende seguramente. Aquí me parece que va a tener mucho que ver la mano de Antonio Carlos Sago para traer un par de jugadores, que Bolívar lo necesita, eso para nadie le es desconocido, necesita reforzar su delantera Bolívar para la próxima campaña. ¡Gracias!